Dale like a este video y suscríbete ahora mismo para que la policía federal venga transformada en ejército mexicano Hola sean bienvenidos a otro nuevo video, el día de hoy estamos con la policía federal en GTA V Pero ya lo vieron en la miniatura, es algo bastante abismal, es algo gigante, es algo enorme Eh, otra cosa, otra cosa, no subí videos de policías, alrededor de casi un mes, dos meses, como un mes, un mes y medio Subí cuatro videos, así es, se han de estar preguntando y si se han de estar preguntando eso, ¿por qué? Porque lo empecé a ver en los comentarios últimamente, esta plataforma ha puesto bastantes trabas, ¿no? Vamos a ponerle así, entonces, al hacer este contenido, que es un contenido un poco... fuerte Tal vez les va a ir muy bien, tal vez les va a encantar, tal vez van a ser muy apoyados Pero de esta parte, de este lado, pues no tanto, pero no importa, mientras ustedes los apoyen, mientras ustedes les den un like Y para mí eso es más que suficiente, se suscriban si les gusta el video y comenten aquí abajito Para mí es más que suficiente, aunque no le vaya bien de este lado Entonces, sin más que decir, simplemente quería avisar eso, ya que creo que no voy a volver a hablar de ese tema nuevamente Y vamos con el video Pero miren nada más esta belleza Vengo con todo, eh, vengo recargado Otra cosa, si ustedes quieren que traiga esta patrulla, bueno, esta camioneta, esta troca, esta humer o lo que sea Con el skin del ejército mexicano y marina armada de México Comenten aquí abajito, y yo con mucho gusto lo traigo Y sin más que decir, el día de hoy vamos a ir a hacer una redada a un lugar bastante importante Pero antes de eso, necesito solicitar el helicóptero presidencial, ¿no? El helicóptero para ir a sobrevolar la área y ver qué onda con eso, ¿no? Para ir a ver un poco mejor Nada más que... mi compadre no llega, eh Ah, perfecto, dije, jamás van a llegar por mí Y es correcto, nunca llegaron por mí Me tuve que ir yo solito De hecho, yo vengo manejando, vean esto Ahí estamos, ahí estamos Yo vengo manejándolo, ya que el tipo que lo conduce le fue algo mal, ¿no? Le fue algo mal Pero eso es lo de menos, eso es lo de menos Porque yo soy un experto piloteando helicóptero ¡No, no, no! A ver, la zona era por esta parte En un motel, supuestamente Estoy en la locación que íbamos tiempo analizando Llevamos tiempo viendo qué es lo que hay ahí adentro Creo que lo ideal sería poner este helicóptero en piloto automático Y lanzar el dron para ver qué es todo lo que hay ahí adentro Así que, en 3, 2, 1 Uy, 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 tienen varios autos Al parecer están haciendo un negocio Lo que ustedes no saben Es que ese tipo que está ahí Trabaja con nosotros Y con nosotros entremos Cuando hagamos un 10-4 pareja Van a venir todos, ¿no? Un código 4, mejor dicho Van a venir toda la people Todos los policías Ejercitos SWAT Policía Federal Marina Armada de México Va a venir todo el mundo Y él Es un infiltrado De la Policía Federal Ahí están haciendo una pequeña transacción ¡No manches! ¿En serio? Todo esto Y al parecer lo estaban transportando En este auto Lo iban a hacer movidos En este helicóptero ¡Wow! Es que literalmente piensan En todo Literalmente piensan en todo Por esta parte Hay más autos Más personas aún Para esta misión Creo que va a ser necesario Pedir mucho apoyo Ya que veo bastantes personas Bien resguardadas Todas las entradas ¡Ay! No manches No manches Más gente por aquí ¿En serio? Va a estar bueno, ¿eh? Va a estar buena esta redada Así que Deja tu like Suscríbete Si aún no lo haces Y vamos por nuestro auto Para venirnos Hasta esta parte Hasta el motel, ¿eh? Ah, soy todo un profesional, ¿eh? Todo un crack No manches, no manches No, 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 no Perfecto Hemos llegado a la locación De hecho vean esto, ¿eh? Eh, vale, vale, vale Y en el siguiente video Voy a ver si me puedo poner Un cubrebocas Y la arma Por la parte de adelante Del chaleco Entonces eso se va a ver Más cool También durante mucho tiempo Me han estado diciendo Oye, es Edgar Sin Trae un perro policía He leído sus comentarios, amigos Y espero Si este video es muy apoyado Obviamente voy a intentar Traer el perro policía Para el siguiente video Y dónde está el motel A ver Algo que tengo que aclarar Este auto es blindado Así que, bro No le pasa Ni una balita Estamos a nada De donde está La primera redada Del día de hoy Después de meses Hace aquí la vuelta Hace aquí la vuelta Lo tengo, lo tengo, lo tengo Lo tengo, lo tengo ¡Vamos! Rápido, rápido, rápido Entramos, entramos, entramos Retirada, retirada, retirada Cobertura, cobertura ¡Uh! Son un buen, son un buen Así que Refuerzos No nos cae nada mal Como les dije Nos puncharon la unidad Nos puncharon la unidad No lo puedo creer No lo puedo creer ¡Vienen! ¡Vienen! ¡Ey! Adiós, 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 adiós ¿Dónde está la policía? ¡La policía, refuerzos! Listo, lo tengo, lo tengo ¿Dónde hay más? ¿Dónde hay más? ¿Dónde hay más? Espero que ninguno Se haya ido Ninguno se haya ido Porque eso sería muy malo Vamos, 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 vamos ¿Dónde está todo el apoyo? Me dejaron solo, literal ¿Dónde está el que estaba trabajando Con nosotros? Sigamos, sigamos Les decía Iba a transportar esto En esto Y luego en esto Y luego todo esto Escucho aún personas, ¿eh? ¡Epa, epa, epa, epa! No manches, no manches, no manches No manches Ahí está ¿Lo tenemos? ¿Lo tenemos? ¿Cuántos más? ¿Cuántos más? Atentos, ¿eh? Atentos Siempre me han pedido esto En primera persona Y wow, se ve muy cool Vamos a ver si por aquí hay más Despejado 10, 4 10, 4 10, 4 Código 4 Aquí hay un 10, 18 Sospechosos Sospechosos caídos Perfecto, perfecto Coronel Viene en ruta Y vean esto, ¿eh? Puedo hacer redadas Muy buenas Puedo hacer redadas Adentro De casas Así es Estaría muy, muy genial Eso, en verdad Y creo que son todos, ¿eh? Creo que no puedo entrar a ninguna casa de estas Pero igual Hay que estar al pendiente, ¿no? Hay que estar al pendiente Puede pasar cualquier cosa No manches Tenían toda una organización aquí Todo Todo planeado, ¿no? Para que cuando quisiera venir la policía o algo Los agarraran de sorpresa Pero No en mi guardia No en mi guardia La verdad Esta misión salió bastante bien Y vean estas camionetas que traían ellos O sea Me imagino que han de estar blindadas No se ve nada O sea Está muy, muy genial Guau No, no Perfecto, perfecto Igual ya estamos esperando a Coronel Que venga por ellos Que venga a levantar todo esto La policía también Que venga a levantar todo esto Y tenemos otra llamada Ya saben Aquí las llamadas No paran, ¿eh? No paran Oh, qué épico, ¿eh? Qué épico estuvo esta redadita Pequeña, ¿eh? Pequeña Pero me gustó Hemos hecho redadas aún más grandes Pero creo que para iniciar nuevamente Vamos lento, ¿no? Vamos lento Luego vamos a hacer redadas en fábricas En absolutamente en todos lados Y la siguiente misión tiene que ser de una persecución Porque son sus favoritas, ¿no? Son sus favoritas Entonces una persecución yo digo que quedaría bastante, bastante fenomenal Para cerrar el día de hoy No manches Aquí se llueven las misiones A ver, un auto extraño Ya lo tengo De hecho lo viene siguiendo hasta la policía, hermano Te cayó la ley Bájate de ese vehículo Vean esto Y vean esto Y luego vean esto ¡Ey, ey, ey, ey! Tranquila, tranquila, señor Bájese, bájese Tranquilo ¡Ey, ey, bro, 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 bro! Tranquilo ¡Ey, ey, 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 ey! Se va, se va, se va ¡Ey! Agárrenlo, agárrenlo Miren, ejército mexicano ha llegado Ejército mexicano ha llegado A apoyar a la policía federal En GTA V ¡Qué épico es esto! ¡Qué épico! ¿Y dónde vas? ¿Dónde vas, tipo? ¿Dónde va este tipo? ¿Qué piensa? ¿Qué piensa? ¿Que no lo vamos a agarrar? ¡Pum! ¡Oh, casi, eh! En la pompi En la pompi En la pompi ¡Pum! ¡Oh, no! He perdido mi puntería Bueno, nunca tuve una puntería, ¿verdad? Pero ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Deténgalo, deténgalo! ¡Pum! ¡Vámonos, brother! En la pompi En la pompi Está detenido, hermanito Está detenido Vean, tengo hasta una linterna Puedo ir a capturar a personas en la noche ¡Oh, una redada en la noche! ¡Uf! Estaría muy buena, eh Vean todos los oficiales y todo ¡Qué locura, qué locura, señor! Fue un placer conocerlo Pero usted va a ir a prisión Así que, adiós ¡Ah, qué día, eh! ¡Qué día, qué día, la verdad! Una pequeña redadita Una pequeña detención también Y este auto gigante Por la parte de atrás Que literalmente Es una bestia En verdad Está muy gigante No me imagino Al ejército mexicano Ni a la Marina Armada de México En esto O sea Y aparte Los autos deportivos Que nos hacen falta Y muy pronto Trocas De ejército Policía Federal Y Marina Armada de México Así que No se los pierdan Ya saben Denle un like A este video Suscríbanse ahora mismo Compártanlo con sus amigos Y sin más que decir Sigan en mis redes sociales ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!